A un poco más de un mes de concluir el plazo para la obtención de productos nacionales, gracias al doble aguinaldo de la gestión 2018, el viceministro de Micro y Pequeña Empresa anuncia que existirían 90 millones de bolivianos de saldo. Sí, tenemos en este momento 90 millones de bolivianos para ejecutar hasta fin de año. Ya nosotros el día jueves de la semana pasada, hemos tenido una reunión de los técnicos que tenemos en el viceministerio, ya tenemos una planificación de feria que la estamos lanzando hoy día para que se pueda publicar en la tarde, pero ya comenzamos con Viachan, comenzamos con Santa Cruz este fin de semana, hay una feria en Guanes también, hay una actividad grande. Esos 90 millones de bolivianos que tenemos de saldo de doble aguinaldo van a ser utilizados rápido para que podamos los productores, los funcionarios públicos, la empresa privada, poder apoyar a esta resquebrajada pequeña empresa. Los microempresarios invitan a la población a las ferias y a consumir lo nuestro. Somos productores, nosotros generamos fuentes de empleo, cada productor que ven acá tenemos entre 4, 5, 7 operarios. En esta temporada queremos trabajar, quisiéramos pedir sobre todo a toda nuestra ciudadanía, apoyen lo nuestro, nosotros cada día nos hemos capacitado, durante todo este tiempo hemos implementado maquinaria, todo como para poder ofrecer un mejor producto a nuestra gente.